En Navidad tendremos un toque de queda, pero por la vida, lo que queremos es protegerte. Nosotros estamos para ustedes, pero por favor, cumplamos con las medidas del Ministerio de Salud Pública, así salvaremos vidas. Utilicen la mascarilla y respeten su distanciamiento social y manejen con prudencia. Estamos para prevenir, mitigar y responder. Llevemos la cordura y la paz a nuestro hogar. Que disfruten en familia, pero con prudencia y respetando las leyes. Y evitar el contagio del coronavirus. Cuídate y cuida tu familia. Papi y mami, te pido que cuides de nosotros y cuides de ti. Un toque de queda por la vida. ¡Feliz Navidad!